Bueno, este es un premio donde alguien postula a distintas entidades, distintas universidades, distinto instituto. Después de esa postulación se arma una lista de finalistas. Nosotros fuimos ternados en esas listas y el miércoles, bueno, fuimos elegidos, ¿sí? Nos dieron el premio. Este es un premio que en realidad es un reconocimiento a toda la labor académica que realiza la carrera y la facultad y en realidad tiene mucho que ver con este federalismo que tiene la UTN porque no es solamente la carrera en sistema, que bueno, en este momento salió ganador acá, pero en realidad es un premio a todas las UTN porque realmente trabajamos en forma mancomunada, no hay distinguos entre distintas carreras de ingeniería en sistemas entre todas las UTN del país. Ha sido un reconocimiento a toda esta labor académica que implicó modificar contenidos, modificar estrategias, formas de evaluar, sobre todo formas de evaluar, es totalmente distinto evaluar en la presencialidad que evaluar a distancia en forma virtual. O sea, ha sido un cambio muy grande, se aprendió, aprendieron los chicos, aprendimos también los docentes, ha sido un ida y vuelta entre alumnos y docentes muy enriquecedor. Así que este premio no es solamente para la carrera, el docente, es para todos los chicos, los chicos son el elemento indispensable para nosotros.